Cuando el Señor tiene a muerte la cautividad Seremos como los que sueñan Cuando el Señor tiene a muerte la cautividad Seremos como los que sueñan Mi boca llenará de risas Mis labios de alabanza Entonces dirán las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Mi boca llenará de risas Mis labios de alabanza Entonces dirán las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré, me gozaré, me gozaré Pues ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Cuando el Señor tiene a muerte la cautividad Seremos como los que sueñan Cuando el Señor tiene a muerte la cautividad Seremos como los que sueñan Mi boca llenará de risas Mis labios de alabanza Entonces dirán las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Mi boca llenará de risas Mis labios de alabanza Entonces dirán las naciones Entonces dirán las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré, me gozaré Jehová Gozaste Pues ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré, Jehová Gozaste Pues ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Así como David cantaba Así como David cantaba Así como David fluía en su presencia Así como David cantaba Así como David cantaba Así como David fluía en su presencia ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!